No lo entiendo Si acaso fue un pecado el confesarte Que te amaba, perdón por adorarte No entiendo tu silencio, no lo entiendo No entiendo que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado el confesarte Que te amaba, perdón por adorarte No entiendo si es valor o cobertía Si callas por amor o indiferencia Y mientras tanto me duele como herida Cada minuto, cada instante de la vida No entiendo tu silencio, no lo entiendo No entiendo que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado el confesarte Que te amaba, perdón por adorarte No entiendo tu silencio, no lo entiendo No entiendo que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado el confesarte Que te amaba, perdón por adorarte No entiendo si es valor o cobertía Si callas por amor o indiferencia Y mientras tanto me duele como herida Cada minuto, cada instante de la vida Y mientras tanto me duele como herida Cada minuto, cada instante de la vida Que me duele como herida